Yo le canto al Señor Es mi Dios tan verdadero Y por eso yo lo quiero Con todo mi corazón Es muy grande mi criador Es el Rey del Universo Es sincero y es muy bueno Tiene grande mi corazón Yo te pido mi perdón Te perdones mis pecados Si yo siempre he sido malo Pido que me des perdón Siento ganas de llorar Yo me siento arrepentido Y por eso yo te pido Que me brindes el perdón Te doy gracias mi Señor Por haberme escuchado Si tú perdonas mis pecados Gracias te doy mi Señor Yo me siento arrepentido Yo me siento arrepentido